Sí, aquí en la en la diapositiva, a ocho semanas tenemos un total de casos de cuatrocientos noventa y dos. Mira, ese es el total tanto de casos confirmados de aprendientes como de docentes. Ahí estamos contando desde septiembre. Sí. Ok. Desde el seis al veintiuno de septiembre. Exactamente, que fue la primera semana que contabilizamos los casos. Entonces han sido dos ciento noventa y uno de docentes y doscientos uno de aprendientes. Un total de cuatrocientos noventa y dos, pero a ocho semanas. Uh-huh. Y como verán, la gráfica, hay una curva de disminución. Ajá. Al principio como que hubo una elevación. Exactamente. Luego empezó a bajar. Empezó a bajar, ahí observamos claramente. Entonces, por ejemplo, en docentes, por eso el número total es importante. Fueron doscientos noventa y uno y representan el punto tres, porque recordemos que son ochenta mil cuatrocientos noventa y dos. Y de alumnos o aprendientes fueron doscientos. atención. Cuatro. Gracias por ver el video